Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más en mi canal. Mi nombre es Juli Secon, para los que no me conocen. Y acá estoy, acá estoy, después de dos semanas desaparecida. Lamentablemente me dio COVID y me tiró de cama. Me dio dolor de cuerpo, congestión, tos. Todos los síntomas los tuve, pero bueno, fueron dos semanas intensas, intensas, pero bueno, acá estoy. Hoy me van a acompañar a la salida familiar, a un lugar súper lindo. Ahora les muestro mi asiste. Asiste cambiada, con mis romanas. Y un vestidito que tiene acá todo arruchado, así que bueno. Acá está mi perrito. Hola Che, hola, hola. Bueno, acá le estaba contando que no podía hablar mucho porque había música en el lugar. Y que bueno, le iba a mostrar un poco, porque si no iba a saltar el copyright. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como era de esperarse, se largó a llover y nos tuvimos que volver antes de tiempo. Pero alcanzamos a comer, tranquilos. Estábamos haciendo sobremesa ahí, charlando un poco y se empezaron a caer unas gotas, así que decidimos volvernos. Porque, como verán y escucharán, está lloviendo abusamente. Así que bueno, nada. Ahí estamos acá ya en mi casa. ¡Gracias! 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 Pero no! ¡Gracias! 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 Espero que esto también salgan muy muy ricas! Bien de chocolate, así que si llegan a salir bien, pues compraremos las de chocolate, obviamente. Y me encantaría hacerlas después con Nutella. Con Nutella o... hay un highlight que vi que era de las galletas chip ahoy con helado de crema americana. Ese lo tengo que probar sí o sí, así que si salen bien estas galletas las voy a hacer con estas galletas. Ya derretí un poco la manteca, supuestamente no tiene que estar tan caliente. Al mezclarla con el huevo, yo lo voy a hacer con la batidora, porque si no los glumos son horribles. Así que vamos a mezclar la manteca con el huevo. Le voy a ir agregando a la premezcla, así que... Bueno, vamos a hacer un poco porque Santi me va a matar. Si hago un poco. Y la primera vez que hago galletitas con chispas de chocolate, ni siquiera hechas más caseras por mi hice. Así que espero que salgan bien. O sea, les tengo muchas expectativas. Creo que les voy a agregar un toque de harina porque están muy pegajos. Y eso que le puse exactamente lo que decía el coxito este. Así que... Vamos a poner un poquito nomás. De acá salen 20 galletas. Le veo menos que salgan 20 galletas de acá. O sea, 20 galletas mini, pero bueno. La positividad tiene que estar en un tacta. Así que van a salir 20 galletas. Estaba re oscuro, así que decidí perder la luz. La luz, la luz, la luz. Bueno, ahora supuestamente tengo que hacer bolitas, así que... Vamos a hacer la vuelta. Acá me salieron 12, que los voy a meter ahora en el horno a ver qué onda. Y creo que me saldrían... Sí, pueden salir 4 o 5 más. Así que vamos a meter estas primero. Bueno, me vine para acá afuera para mostrarles cómo me quedaron las galletas. Salieron 20 al final, con una muy chiquitita. Pero adentro un calor impresionante, por eso me vine acá afuera. Porque hay mucha humedad, mucha humedad ahora. Porque si bien llovió anoche, pero la humedad todavía sigue al palo. Así que bueno, vamos a probar. Esta chiquitita voy a aprovechar. Tengo que admitir que esta me sale mejor. Está muy buena. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Miren. Muy, muy buena. Y bueno, espero que les haya gustado este mini blog entre ayer y hoy. Entre el día de ayer y hoy. Ahora sí que estoy bien. Prometo estar con un videito semanal. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado. Que les den like. Que se suscriban. Que compartan con sus amigos. Eso me ayudaría un montón. Y bueno, nada. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.